saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día toca hablar de karim benzema que es ahora mismo el foco principal en la previa de cara al clásico de cara al duelo en el santiago bernabéu frente al barça todos muy pendientes de karim benzema pues bien desde madridismo al día tv os podemos comentar lo siguiente benzema no va a jugar el clásico karim benzema no va a disputar el clásico y finalmente va a haber digamos un trato conservador respecto a su lesión porque no es una lesión muy grave es decir si fuera la final de la champions mente más forzaría pero el propio karim que conoce muy bien su cuerpo desde la experiencia de haber jugado muchísimos partidos como cualquier jugador veterano particularmente desde más un tipo bastante responsable en estas situaciones y como digo se conoce muy bien y benzema va a tomar la determinación de no jugar al clásico así se lo va a comunicar al staff técnico y concretamente ancelotti y no se cuenta con él para que sea de la partida y para que juegue ante el conjunto blaugrana esa es la decisión también en un contexto de selección francesa donde va a intentar benzema tampoco ir a los partidos que tiene en forma de compromiso la selección gala las próximas los próximos días o sea que la idea es que benzema no juegue el clásico y que tenga un tratamiento conservador que se recupere con calma de cara a lo que viene porque tras el parón de selecciones cabe recordar que el gran madrid viaja balaídos para jugar frente al centro de vivo y tras eso comenzaría ya el partido de ida de los cuartos de final de la champions frente al chelsea lo dicho benzema no va a jugar frente al barça benzema no va a jugar el clásico y va a tomar un tratamiento entre comillas conservador porque no es una lesión grave pero no va a forzar la máquina entendiendo que el gran madrid tiene una buena ventaja en liga aún ganando el barça y aún ganando el partido que le queda frente al rayo aún mantendría un colchón bastante bueno y entiende el real madrid que jugándose aún partidos clave en liga y sobre todo con la champions de por medio no habría que forzar a karim benzema